Motivación y éxito personal, persistencia y disciplina en la consecución de metas. Bienvenidos a esta Masterclass. El objetivo será conocer la persistencia y la disciplina en la consecución de metas, describirlas indudablemente para que al final podamos tener una competencia muy clara de identificarlas. La persistencia y la disciplina en la consecución de metas se refiere a esa capacidad de mantener el enfoque en determinado momento, la determinación y el esfuerzo constante a lo largo del tiempo para alcanzar objetivos específicos. La persistencia implica mantenerse firme, perseverante, a pesar de los obstáculos, contratiempos y fracasos que puedan surgir en el camino. La disciplina implica establecer y mantener hábitos y rutinas consistentes, así como cumplir con aquellas tareas y acciones necesarias para lograr metas establecidas. En ese marco, existen tres rasgos de la persistencia y la disciplina. Déjeme compartir cada uno de ellos. El primero habla de la determinación. La determinación es un rasgo clave en la persistencia y la disciplina. Implica tener una mentalidad fuerte, decidida, para superar los desafíos y mantener un enfoque en la consecución de las metas. El segundo es la autodisciplina. La autodisciplina es esencial para mantener la persistencia y la disciplina, porque implica tener la capacidad de controlar, regular nuestros impulsos y emociones y comportamientos para cumplir las tareas y acciones necesarias. Y por supuesto, el tercer rasgo, resiliencia. La resiliencia es otro rasgo importante en la persistencia y la disciplina. Implica la capacidad de recuperarse rápidamente de los contratiempos, fracasos y cualquier otro elemento para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Qué honor el poder estar con ustedes en esta Masterclass.